La Biblia La Biblia La Biblia Vaya se lo digo a Uli, se lo digo a Uli, se lo digo a Uli que pájaro venía Aunque le corten las tijeras, viene dispuesto con María Aunque le corten las tijeras, viene dispuesto con María Que nació en la serranía, que bailó la melodía Que nació en la serranía, que bailó la melodía Que nació en la serranía, que bailó la melodía ¡Au, cojimele! 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 Gracias por ver el video.